Con el fin de fomentar el desarrollo turístico en el interior del país, hoy el sector empresarial con el apoyo del Instituto Guatemalteco de Turismo INWAT inauguró la primera feria de turismo guatemalteco, Guatetour. Para ello, desde el 28 al 30 de septiembre en el Parque de la Industria se tiene contemplado la participación de expositores internacionales quienes compartirán diferentes casos de éxito y buenas prácticas de turismo sostenible. En esta feria se dará conocer la riqueza turística, cultural, ecológica y gastronómica de nuestro país. Se impulsarán 50 atractivos turísticos de los 22 departamentos del país, dijo el titular del INWAT, Jorge Mario Chajón. Entonces es importante para las municipalidades traer y mostrar su oferta turística acá en la ciudad de Guatemala. Pero también es importante que esta oferta turística sea vista por la estructura comercial del turismo que son los que al final de cuentas venden, los tour operadores que son los que organizan los paquetes, los que están siempre diciéndole a los turistas que vienen a Guatemala y vendiendo fuera de Guatemala los distintos destinos de Guatemala. Estamos viendo las fotografías que están acá alrededor de este salón y que están también en todo este salón 8 donde va a ser esta feria. Son 50 atractivos turísticos que estamos poniendo en exposición para turismo interno de los 22 departamentos de Guatemala. No hay un solo departamento que no esté representado en estas imágenes de Guatemala. No hay un solo departamento que no hayamos puesto los ojos para que todo Guatemala nos pueda ver. No importa si está realizado no por el plan maestro, así ha sido. Por su lado, los organizadores hicieron el llamado a los gobiernos locales a ser parte de estas acciones, fundamentales para promover el desarrollo de las comunidades. El objetivo asimismo es enlazar el turismo sostenible a nivel nacional, convirtiéndolo en una plataforma que genere el diálogo público-privado con la colaboración interinstitucional, internacional, empresarial y municipal para mejorar los servicios y acciones en la industria turística, comentó Fernando Lobo del Comité Organizador. Dentro de la feria se encontrarán áreas de emprendimiento, espacios con artesanías, información de lugares, sitios turísticos, paquetes de viajes, entre otros.